Muy buenas tardes, corazones. Bienvenidos nuevamente al canal. Por fin estoy por aquí grabando vídeos con la mami aquí al lado mío y yo esa sonrisa de oreja a oreja que de verdad no saben la angustia que es que ya está en el hospital. Bueno, para cualquier persona, pero se te quitan la ganas de hacer cualquier vídeo o cualquier cosa. Así que aquí estoy y nuevamente con un vídeo del mercadillo. Así que vamos allá que este domingo al final mi madre consiguió subir esa escalera bendita y nos fuimos al rebusqueo. Así que voy a enseñarles las cositas que encontramos que tampoco es que sea tan grande como otras veces, pero bueno, yo sé que a ustedes les gustan las cositas que voy encontrando por allí y se las voy a enseñar. Para empezar cogí esta camiseta para mí, pero analizando bien, al final no me la quedo porque no... Es esta camiseta de aquí que yo, claro, yo vi esta parte de abajo y digo, ¡ay, qué bonita! Así, hawaiana y tal, tatatán, tatatán, pero no me gustan las serpientes. ¡Ay, qué pena! Esta es de Primark y es la talla M. Pone hecha en Portugal. Curioso. Y esta no creo que me la quede o si me la quedo será para estar por aquí en casa porque, la verdad, si no hubiera tenido esto me hubiera encantado porque tiene un color así súper hawaiano y súper bonito, pero con las serpientes tanto por delante como por detrás como que le quita un poquillo y le encanta la camiseta. Bueno, ahí se queda. Esta se la cogió a mi hermano para él para cuando se va a caminar a hacer deporte por ahí porque se va todos los días caminando desde aquí hasta el pueblo que son como 7 kilómetros y sigue caminando hasta los kilos que son como 5 kilómetros más, creo que, más o menos. Entonces, cogimos esta camiseta que es de la talla XL y no sé de qué marca es, porque pensé que era del Decathlon, pero no. Pone Discovery y aquí esto, pero bueno. Esta camiseta así de tela de deporte, que miren que chula es la... Así que no se ha estampado así como de selva y la verdad, Pone, exploran la naturaleza, no sé. Algo sí. Y es totalmente verde por detrás. Y la verdad que la camiseta está súper, súper chula. Ahí está la mamá. Ahí está la mamá. Eso es un armonía para mis oídos. Bueno, la tos no. Es saber que está ahí. Esto es para darles buenas tardes. Exacto. Para darles buenas tardes. Por aquí encontré esta blusita que esta sí me encanta. Es de Obu, la talla M, que esta tienda a mí me encanta, me encanta. Y es esta camiseta básica de aquí, color salmón. Las mangas tienen aquí este vuelito, que a mí no me gustan los vuelos, pero este pequeñito no me disgusta. Y tiene aquí un pequeño escote, mínimo, mínimo, pero que le da ese toque. Y me encanta porque yo tengo unas sandalias de este color y la verdad que le va a venir al pelo. Pues nada, seguimos por aquí con esta camiseta de aquí, que se la cogió mi hermano. Es de Adidas y es la talla europea, 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 XL. Y es esta camiseta roja de Adidas con ese dibujo ahí de una estación de tren. Y luego es totalmente roja por detrás, o sea, las mangas y por la parte de atrás. Así que nada, camiseta que miren qué nuevecita que está, que no tiene así ninguna mancha, no tiene ninguna pelotilla, ni nada, no tiene nada por el estilo, entonces toca hacer limpieza otra vez. Esta la cogí para mí, pero básicamente por los colores. Es de la marca Rolly, que esta es camiseta básica, básica, la talla L. Y es esta camiseta de aquí en azul y fucsia. Son dos de mis colores favoritos y me encantó, la verdad, la combinación. Así para ponértelo con un pantalón vaquero y dar una vuelta, está súper bonita. Esta camiseta es de mi hermano, pero no tiene etiqueta. Y es esta camiseta, en la tela es de esta también de camiseta deporte y es esta camiseta tan graciosa de aquí, con ese sapo que lo tiene tanto por delante como por detrás, esa ranilla. Y nada, la verdad que es súper, súper gracioso. Yo no me pondría algo tan estrafalario, pero a lo mejor a él o a esta le queda súper, súper chula. Esta se la cogí a mi madre. Esto lo cogí antes de saber todos los regalos que tenía. Camiseta de aquí, o sea, blusita de aquí con este estampado de flores y de todos los colores, con unas rayitas. No tiene tampoco etiqueta para saber de dónde es. A ver, aquí. No, pone que es la talla XL, pero no pone el nombre de la tienda. Pero es así fresquita, la tela es así de esta elástica como la están y es muy bonita. Es muy bonita y para todos los pendientes que ella tiene ahora que estrenar, le van a ingeniar porque tiene un montón de colores. Esta blusita, o sea, a mí me gusta para mí, pero sé que no me sirve. Entonces digo, bueno, a mí no me sirve, pero a mi amiga Charo sí, porque ella es más delgadita y yo sé que a ella este estilo de ropa más retro, más boh, a ella le encanta. Y es esta blusita de aquí con este estampadito de flores. Tiene aquí este huelito también en el cuello, manga hueca. Miren qué bonita es, estampado. Y luego la parte de debajo es así como con vuelos. Miren qué monada. Es una pena que a mí esto no me sirva porque sintiéndolo mucho por mi amiga me lo hubiera quedado yo. Y por detrás también tiene, hay huelitos y la parte de abajo pues también lo vuelo. Y es de la marca, bueno, es de Sara y es la talla M. Sara talla M. Es que es preciosa, preciosa. Y si esto se desarra yo no sé cuánto puede costar, pero yo creo que por el estampado y por todo unos 20 y pico euros seguro. Y 60 céntimos. Se vinieron a casa. Esta la cogí para mí. Es de la marca Encuentro, de la tienda Encuentro talla S. Y es esta camiseta de aquí con la cebra, pero miren los pompones, qué gracioso. La cebra tiene purpurina y tiene todos estos pompones de colores. Y la parte de detrás en el cuello tiene aquí este lacito para tú atártelo y se queda tan mona la parte de atrás con el lacito también. La verdad que es una camiseta que me encanta para ir un poco así más coquetilla. Te plantas unos pendientes así naranjas que eso es lo más llamativo y vas divina. También con el pantalón rosa, ahora que veo que esto es rosa, con un pantalón rosa, rosa y gris quedaría precioso. Esta camiseta también se la cogió mi hermano para él. Esta es de, creo que del primer también o regular fit. No sé de qué sitio o del lefty, creo que del lefty. Talla M y es esta camiseta de aquí básica en color celeste con esas letras por delante. Este no tiene nada de especial, sino una camiseta sin más, pero que a él le va a dar uso bastante porque a él le encantan este tipo de camisetas. Así que nada, le tendré que hacer limpieza yo porque yo lo mando a hacer limpieza a él. Me dice que quite y luego no quita. Yo entré a esa habitación y eso es como una leonera, chiquillo. Así que cuando él se vaya a excursión o se vaya por puertas, me meto yo en la habitación. Por aquí, esta también creo que es de lo mismo del lefty, creo que son talla M y es esta otra camiseta también como aquella básica, pero en color lila. Y tienen ahí las letras Toronto y demás. Y por detrás, pues, una básica. Camisetas sin más. Ya va quedando menos, quedan dos cositas nada más. Esta es súper estampada, súper mami. Lo que yo creo, sinceramente, que esto a mi madre le va a quedar un poco largo. No de ancho, sino de largo. Es esta blusa de aquí que es elástica y el estampado es así tan primaveral. Es que yo creo que esto parece más como un vestidito que una blusa. Pero, bueno, que se lo pruebe y si le gusta bien y si no, pues, ya habrá quien dársela. Tiene estampado ahí en fucsia, verde, lima, naranjas, azules. Es de la marca, ah, mira, es de Punto Roma. Buena marca también, Punto Roma. Y es la SG, que si a mi madre no le sirve igual a mi hermana. Porque, uy, el micro. No. El micro que lo estoy estrenando. Lo voy a enseñar en un próximo video, que esto es una de las compritas de Aliexpress. Pero, bueno, eso en otro video. Que es lo que les decía, que si no, a mi hermana. Porque, miren, esto estira lo que no está escrito. Así que igual a ella le puede servir también. Y, por último, esto, que mi madre utiliza mucho, mucho, mucho esos trajes a modo de camisola, a modo para estar en casa. O sea, es que los usan un montón. Y esto lo vi tan bonito y lo vi tan fresquito. Es de la marca. Es moda china. Moda mail on mail. Moda mail on mail, talla M. Y es este traje de aquí. Tan bonito. Miren qué estampado más bonito, la verdad. En azul y amarillo, con esas florecitas. Y es un trajecito así básico, de los que usa mi madre. Con botoncitos así por delante. La manguita ni muy grande ni muy pequeña, para que no le dé calor. Y es de elástico. O sea, esto le queda a ella súper, súper cómodo. Y la verdad que yo sé que esto sí le va a dar uso bastante porque ya tiene un par de ellos. Y ya se están poniendo más viejecitos. Entonces, mira, quitamos uno que esté más viejecito y dejamos este. Ay, que se cae. Ay, que se cae, que se cae. Y, bueno, hasta, pues, nada, termina de caerte. Hasta aquí las compritas del mercadillo. Pero iba a ser otro vídeo, pero no. Lo voy a meter en este también. Les voy a enseñar los regalitos, las camisetas regalitos que le hicieron a mi madre por el cumpleaños. Bueno, que le hicieron a mi madre y dos que me regaló mi amiga que vino de Tenerife. Me regaló dos a mí porque ya vino después de mi cumpleaños. Pero los celebramos junto con mami. La primera que me regaló a mí es de... Ay, que creo que cometí el error. Yo, yo también, porque yo le quito las etiquetas. Cometí el error de cortarle las etiquetas. No pasa nada. Se las enseño sin más y ya está. Es esta camiseta blanca. Tan chula. Con las fridas... Uy. ¿Cómo se llama esta mujer? Con la Frida Kahlo. Que yo, Kahlo Frido iba a decir. Con la Frida Kahlo. Miren qué mona. Tan coqueta ella. Y es una camiseta que es bastante anchita. Y la verdad ya esta me la probé y me queda bastante bien. Luego nos regaló a mi madre y a mí la misma blusa. O sea, es esta blusita de aquí en rosa con toda esta pedrería tan chula de aquí. Y a mi madre se la regaló en blanco. Es esta de aquí. A mi madre se la regaló en blanco y a mí me regaló la rosa. La talla era exactamente la misma. Eso sí es verdad que me acuerdo. Pero como yo sé que a mi madre le encanta más el rosita, pues hicimos un intercambio. Ella se queda con la rosita y yo me voy a quedar con la blanca. Que no es que me apasione el blanco, pero en esta camiseta me encanta. Porque esto me lo pongo yo con un pantaloncito vaquero así, color clarito. Igual me lo pongo esta tarde que tengo pensado salir. Me encanta. Eso sí, tienes que ponerte debajo un sujetador blanco porque si no se transparenta. O color, color, color piel. Y ya está. Luego le regaló también este trajecito de aquí. Lo que le decía que mi madre se usa, se ponen muchos trajecitos aquí en casa. Este de aquí tan mono que hasta yo le dije a ella, a ti con lo que te gusta la ropa retro, esto te lo pones tú con un cinturón marroncito así a la cintura. Y vas monísima también de la muerte, mi amiga. Es este vestido de aquí con este estampado tan chulo de flores. Que son como margaritas. Tiene todo este abotonado. Lo que pasa que está desabrochado, pero se abotona ahí. Es larguito. Yo creo que esto es por la rodilla. Y la parte de detrás tiene estos dos hilitos para que tú te lo ates a la cintura y te lo, digamos que te lo ciña más. Mi madre ya me dijo que esto se lo cortara, que ella esto no se lo va a amarrar. Pero yo pensando eso, este vestido que está tan en tendencia a ponerte vestidos así más retro, esto te lo plantas tú con un cinturón que te ciña más aquí y vas guapísima. Pero este es de la mami. Luego le regalaron esta camiseta de aquí, que mi madre no es fan del blanco, pero oye, se lo dije, esta camiseta es súper bonita. Son de encuentro. Este y alguno más que le voy a enseñar es de encuentro, sí me acuerdo. Esta camiseta blanca de aquí, pero miren qué bonito es el dibujito. Es como dorado con purpurina. Es verdad que la purpurina no se cae, chiquillo. Que yo odio que la purpurina vaya cayéndose por todos lados. Y es así, blanca, que alguna vez se la robaré a mi madre y me la pondré yo. Con algún bolsito así marrón, ya está hecho, por lo que quiera. Y nada más, por detrás es blanca totalmente. Y ya está, una camiseta más. Porque como tiene poca, pues le regalaron camiseta que no falte. Luego esta de aquí, que es de la talla L. Y esta es de la tienda de desnudo. Lo sé porque esta se la regalé yo. Es de la tienda de desnudo y es esta de aquí, color salmón. Con esas mariposas, esas flores. La verdad que está súper bonita. Y yo le quería coger una camiseta que fuera de este color porque de este no tiene mucho. Y tiene unos pendientes allí que le van al pego. Así que, camiseta para mami. Esta se la regaló también mi amiga y su madre. Y es otra camiseta en blanco, también de encuentro. Y era la talla L porque yo sí se lo dije que le compraron la talla L porque la M se le ovilla y se le levanta. Y la XL le queda ya muy grande. Esta de aquí en blanco con estampado en rosa y también con purpurinita. Esta es preciosa, pre preciosa, preciosa. Me encanta. La verdad. Y pues nada, ahora tienen que ponérsela y decir no, pues que se la ponga por casa porque al final, madre mía, bien de camiseta. Esta se la trajo mi prima después y también es de encuentro. Ellos saben que la tienda le encanta a mi madre y nada, pues fueron todos ahí. Esta camiseta es blanca, pero miren qué estampado es tan chulo también. Que son colores muy originales, con verde lima, naranja y miren toda la pedrería que tiene la naranjita por aquí. La verdad que es muy, muy, muy veraniega y muy, muy, muy bonita. Así que a ver cuál elige ella porque le va a costar. Y la última que le regalaron, que esta se la regaló mi hermana, también es de encuentro. Y es esta de aquí, de manga hueca, con este estampado tan bonito, tan bonito, en color azul eléctrico, que es mi color favorito. Y la parte de debajo tiene aquí, digamos, como un corte con, o sea, como un pespunte. No, un pespunte, vamos, que esto tiene aquí transparencia, que no sé cómo explicarlo. Agujeritos. Y la parte de abajo es más tela de camiseta, igual que en la parte de detrás, que es más tela, así que estira de camiseta. Así que nada, corazones, estos son los regalitos de mami, aparte de otros regalitos que le hicieron, de joya, de maquillaje, de colonia. Le regalaron un montón de cosas, pero lo que era ropa, 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 pues la quería incluir aquí en este vídeo, junto con la del mercadillo. Y así ya, pues ya también chismean un poquillo las cositas de encuentro. Corazones míos, nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabes que si eres nuevo y te quieres quedar por aquí, suscribirse es totalmente gratis. Y el comentario también es totalmente gratis y a mí me encanta que me dejen comentarios y poder ir conociéndonos. Y sobre todo, la manita arriba, eso me ayuda a mí a seguir creciendo aquí en YouTube y seguir creando contenido para ustedes y para quien quiera verme. Así que nada, nos vemos muy prontito. Un besito. Chao. Chao. Chao.